hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pasaste antes te agradezco mucho por el apoyo espero que este vídeo se escuche bien estoy aquí en la ciudad de richmond y quería grabar este videíto de mis perfumes de la bandeja del mes de septiembre los perfumes que estuve usando durante este mes que pasó así que empecemos con el vídeo y el primer perfumito que les quiero mostrar es este de la casa de zara y es el azul noche este es un floral frutal que se lanzó en el 2020 y creo que sólo declara que tiene tres notas frutas si no me equivoco frutas tiene quiero grabar cuando no haya mucho ruido pero ahora lo entiendo a cecilia cuando dice paso el avión pasar los autos aquí pasa todo entonces tiene melocotón esa es la fruta de salida creo que estoy en un mal lugar pero me encantó la la fuentecita de agua y estamos en una iglesia y está en la avenida en realidad directamente en la avenida entonces tiene frutas tiene melocotón tiene la flor de de loto y tiene almizcle blanco en su base pero este es un perfume que yo la verdad que me encanta es un dulce cremosito acogedor tiene esa salida dulce y frutal pero le siento de que de que aquí aparte del melocotón esto va envuelto en vainilla porque se siente esas frutas endulzadas por una vainilla súper rica no le siento por ejemplo para decir esta salida es de melocotón así el melocotón como una fruta sola sino es como una mezcla de varias frutas jugosas dulces y como digo todas estas frutas van acompañadas y resaltadas por unas flores bien sensuales no es solamente la flor de loto acá lleva otras flores se sienten más flores y la flor de loto yo pienso que le da ligereza porque a pesar de ser una fragancia dulce no es pesada es muy muy rica es no es ligera tampoco pero no es pesada es la verdad una fragancia muy rica muy muy atractiva muy coqueta muy sensual y es muy muy rica azul noche de zara en mi piel dura muy bien tiene una proyección bastante agradable entonces esta es la primera de mi bandejita el siguiente perfume de mi bandejita es este escándalo a parís este es un chipre floral y este un perfume que es así floral frutal dulce es amaderado es avainillado es de las versiones del escándalo de los flanques del escándalo yo pienso que este es el más fácil de usar el más versátil el que el que no te va a cansar ni atosigar ni nada porque la nota de miel acá es muchísimo más llevadera que el escándalo original es de esos perfumes que son florales pero también tienen ese toque de frutas muy agradable es una fragancia que es alegre coqueta es juguetona la verdad que sí y tiene esa salida acá frutal tiene esa pera esa pera jugosa dulce que se van entrelazando con esas flores blancas endulzadas por esa miel y también van envueltas en un almizcle precioso también me gusta acá que tiene ese toque de anís que le da un punto especial un toque diferente a mí como he dicho antes me encanta todo lo que lleve anís los té de anís los dulces de anís los chicles de anís todo lo que llevan y me gusta y acá le da ese toque especial ese toque diferente y como que también ayuda a balancear todas esas notas este es un perfume bastante versátil lo puedes usar de día de tarde de noche no te va a hacer quedar mal duración y una proyección bastante buenas entonces a escándalo a parís el otro perfumito de mi bandejita y la siguiente botellita que les quiero mostrar este perfume es gold de commodity tengo dos botellas de este está que que se me chorreó y se me acabó de manchar y tengo una nueva y este perfume me encanta la verdad que si este es un no sé si es un floral ambarado pero es un perfume aromático gourmand que la verdad que es una belleza es se llama gold y es así como su nombre es algo dorado algo algo elegante es súper sensual es un perfume que cuando tú lo hueles dices wow qué aroma más rico porque es una mezcla de ámbar de resina de vainilla es algo que es bien acogedor algo que tú sientes como que te abraza es de esos perfumes que tú te los puedes poner para tus citas románticas y a tu pareja le va a encantar porque es tan acogedor es tan invitante es de esos perfumes que te dicen cómeme pero de a pedacitos así de rico es y tiene ese punto sensual pero a la vez sexy no es un perfume que sea muy que grite no es un perfume así bien potente pero se deja sentir muy bien esta es mi fragancia del día de hoy y la verdad que este todo el camino mientras manejaba acá lo iba oliendo el perfume y me encanta es un perfume bien romántico este es un perfume que es un poquito especiado es de estos perfumes de esta vainilla de ese ámbar especiado y también tiene ese toque especial acá que le da el juniper y tiene el vetiver que que se siente un poquito ahumadito esta es de la línea blanca que son hay la línea blanca y la línea negra y esta la línea blanca son son perfumes un poco más frescos más reconfortantes y este es así es un hermoso perfume que lo puedes usar solo o lo puedes usar en combinación con otros perfumes y es encantador la verdad que a mí me encanta me encanta y pruébenlo la verdad que es es súper rico sensual acogedor mantita televisión películas con tu pareja ideal commodity gold y otro perfumito que me encanta que me encanta y lo cuido como oro es este porque no sé si está descontinuado pero es difícil de encontrar yo este tengo dos de estos el otro lo tengo por aquí más o menos pero no lo encontré para traerlo entonces saqué el nuevo y este es pink sugar sensual esta fragancia creo que de todos los pink sugar este es el que más me gusta este es un oriental vainilla del 2009 y a pesar de ser un flanquer del pink sugar la verdad que este es el que menos se parece es dulcecito es avainillado pero un perfume mucho más suave no es así de invasivo como el pink sugar original pero es suave es como su nombre dice sensual es así suave sensual romántico tiene flores también acá es una delicia por ejemplo este perfume cuando tú lo esprayas no se siente ese dulce potente sino tiene una salida un poco fresca tiene bergamota tiene otras frutas acá no me acuerdo si tiene grosellas negras entonces es un frutal fresco en su salida después van entrando las flores pero no son flores que tú digas wow se siente creo que lleva flor de azahar jazmín no se sienten flores en conjunto y todas esas flores van endulzado todo esto va endulzado por esta vainilla preciosa y la cremosidad también que aquí le aporta el sándalo también aquí se siente la flor de tiaré porque le aporta ese esa cremosidad ese puntito un poquito medio tropical hay se me están adormeciendo las piernas un poquito medio tropical y este es un perfume que yo lo encuentro ideal para usarlo todo el año la verdad que este perfume no te va a agobiar no te va a marear es un perfume que para ir a trabajar también es muy rico no dura como el pink sugar ni proyecta como el pink sugar pero la verdad que a mí me encanta entonces pink sugar sensual y el siguiente perfumito que les quiero mostrar es este la ley interdit de y es un floral oriental del 2018 este perfume es precioso ese floral blanco hermoso dulce elegante amaderadito súper femenino es ese perfume ese aroma que combina muy bien aquí esas notas florales esas notas frutales y las maderas tiene una salida frutal dulce cita pero no pesada no algo que te sature y después ya van entrando aquí las flores pero estas flores un ramillete de flores blancas lleva nardo jazmín flor de azahar envueltos en esta vainilla entonces ya se va haciendo un poquito más pesadita pero no un punto que te empalague más pesadita más espesa más con cuerpo se podría decir y se va haciendo más dulce más sexy más acogedora se va haciendo un poco más atrevida también siento que son de esas fragancias con personalidad con personalidad propia también va entrando el patchouli también acá le siento un toquecito como alicorado y en estas maderas de fondo preciosas la verdad que si un perfume como dije femenino elegante este perfume es todo le interdit de givenchy y el último perfumito que les quiero mostrar es este de la casa de hermes y es tuili o pobre que es este el tuili picante se podría decir es este es un chipre floral lanzado ay qué rico que es en el 2019 y esta es una versión quizás un poco más picantosa más energizante que el original declara acá solamente tres notas la salida pimienta rosa la rosa de corazón y el patchouli y aquí esté a diferencia del tuili original este es menos cremoso aquí tiene igual flores blancas a que sólo declare la rosa aquí se sienten las flores blancas entonces es es de esos perfumes que la pimienta rosa no te hace estornudar hay otros perfumes que un pimienta rosa que uno los huele y es traído te hace estornudar este no se siente la pimienta rosa pero no a ese punto que te moleste y han cambiado en realidad de picante porque el otro era jengibre que también le da ese especiado y aquí la pimienta rosa como les digo esta salida de esa pimienta rosa un poco fresca y con esa rosa preciosa esa rosa juvenil esa rosa no densa esa rosa ligera pero que va acompañada también con esas flores blancas el patchouli acá es un patchouli bien rico no es un patchouli medicinal que es lo que más me gusta que se hace como un poquito más de rosito en él en el en el secado más de rosito y también este es atalcadito es bien empolvadito en su secado también lo siento que es dulcecito pero no es un dulce de vainilla es un dulcecito de flores como de alguna fruta como de esas flores endulzadas por el su propio néctar así entonces queda este es un precioso perfume especiadito floral dulcecito envuelto en este patchouli precioso terrocito atalcadito muy muy rico entonces este sería tuili o pobre de hermes el último perfumito de mi bandeja entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado quiero invitarles a que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido que yo traigo activen la campanita para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo y también por favor que le den like porque si ustedes le dan like este youtube quiere se da cuenta de que a ustedes les gusta esta clase de vídeos y pues se los va a sugerir más rápido también déjenme en la cajita de comentarios cuál perfume de esto que les he presentado les gusta cuál no funciona en su piel cual quisieran probar y desearles que tengan una feliz resto de semana que el señor los bendiga nos vemos en el siguiente vídeo adiós